La tragedia de dos jóvenes colombianas que murieron en México luego de estar involucradas en un accidente de tránsito en un lujoso vehículo Ferrari que se incineró después del impacto. El conductor del vehículo fue sacado por sus escoltas, subido a una camioneta y huyó con rumbo desconocido, dejando a las dos jóvenes abandonadas y sin ningún tipo de asistencia. Y para desarrollar esa y otras importantes noticias, Caracol del Día, ya tenemos listos a nuestros periodistas en vivo. Vamos a empezar con Ricardo Torres y los detalles de las colombianas en México. Muchas gracias, un saludo desde México. Falleció la segunda joven colombiana involucrada en un accidente automovilístico en la autopista México-Acapulco. Los familiares ya se encuentran en México para recuperar los cuerpos de ambas que serían sepultadas en Colombia. Dayana Sánchez García no sobrevivió a sus heridas. La joven de 22 años era una de las tres personas que viajaba en este Ferrari que se estrelló contra un bus en la autopista del Sol cuando se dirigía a Ciudad de México. Sánchez falleció esta madrugada. Lamentablemente Dayana N., quien recibía atención médica en el Hospital General de Chilpancingo, murió debido a las complicaciones derivadas de unas graves quemaduras que recibió en el 90% de su cuerpo. En ese mismo centro médico murió un día antes Tatiana García Guzmán, de 25 años, la otra colombiana involucrada en el siniestro. Ya su cuerpo y el de Sánchez fueron entregados a sus familiares. Hoy la investigación se centra en la tercera persona a bordo del Ferrari. Se cree que sería el conductor y lo que se sabe es que abandonó a las jóvenes en el carro accidentado. De acuerdo con el fiscal del caso, tras el choque, el conductor se subió a una camioneta BMW en la que viajaba a sus escoltas y dejaron atrás a las mujeres heridas. Las autoridades ya investigan la identidad de quien manejaba el vehículo deportivo a gran velocidad. Uno de los nombres que surgen es el de Iván Borbolla o Iván de la Borbolla y serán las indagatorias las que establezcan si era o no el conductor del automóvil. Desde México para Noticias Caracol informó Ricardo Torres.